Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Juan de Victoria 2. Sí, otra vez, como siempre. Es casi como si fuera el único que juego en este canal, ¿eh? No, no, a veces juego otra cosa. Deberían decirme si quieren que juegue algo más, ¿saben, no? Tal vez algún juego famoso, algo que me dé más visitas... Como sea, ¿con qué país deberíamos jugar hoy? Ahora que lo pienso, ¿solamente jugué con Egipto dos veces? Una fue en el HPM, pero es un video viejísimo como hace tres años. Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie, Juan de Victoria 2, con Egipto. Y la otra vez fue en un mod donde Egipto era Kemet. Así que... ¿Podría intentar jugar con Egipto, eh? Sí, podría intentarlo, ¿por qué no? Pero antes, mis buenos seguidores, como siempre, Paradox Empire. ¿Te gustan los juegos de Paradox, pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando. Hay un link en la descripción. Y esta es nuestra situación inicial. Tenemos mala economía, somos un país sensibilizado, tenemos 2 millones de población, lo cual es bastante bueno. Comparado a los 5 millones del Imperio Otomano, no está nada mal, eh. Pero, eso sí, somos un títere del Imperio Otomano. Vamos a empezar subiendo los impuestos, que si no el país colapsa, las tarifas, el gasto militar, la administración, la educación. Vamos a poner burócratas en Cairo. Qué grande, los turcos destruyendo su ejército en el desierto libio, perdiendo un montón de tropas, las reformas de Muhammad Ali. Y ganamos una buena cantidad de, bueno, reformas militares, lo cual es extremadamente importante. El destino de Egipto. Sí, caballeros, está ocurriendo. La crisis oriental. Vamos a empezar a movilizar. Y ahora, simplemente voy a empezar a mandar tropas por acá. Y así de fácil, eliminamos totalmente el ejército otomano. Resulta que todos los países musulmanes que están cerca mío, decidieron darme una alianza y se metieron a la guerra. Así que, literalmente, alianza árabe contra los turcos. Sinceramente, tiene sentido. Teniendo en cuenta que los árabes no quieren mucho a los turcos. Y sin ejército, obviamente, estoy empezando a ganar un montonazo de Warscore. Así que voy a empezar a añadir, ya saben, estados para conquistar. Y ya me darían la paz. Así es como se ve la frontera. Ya sé que esto se ve asqueroso, pero lo tenía que hacer por varios motivos. Primero que todo, porque más territorio es más territorio, no me voy a quejar. Pero segundo, y sinceramente más importante, porque así convertimos al hombre enfermo de Europa en el cadáver putrefacto de Europa. Un cadáver, el cual, espero que países como Grecia, Serbia, Austria, comiencen a canibalizar. Interesante, Francia está siendo atacada por Prusia. Y parece que Prusia está ganando. Normalmente, el comienzo del juego no suele ser así. Aunque, por lo que veo, los británicos están ayudando. No me voy a quedar dormido en los laureles. Haber conquistado territorios del Imperio Otomano, no significa que me puedo quedar sin hacer nada. Vamos a atacar a Heyad y los vamos a anexar, una Tiny Conquest, para ser exactos. Y Heyad ha sido conquistada, la verdad fue muy fácil. Lo mejor es que podemos tomar esta decisión de acá, la Ciudad Santa. Y la conquista de Arabia continúa, ahora contra los tipos de Saidi, que básicamente son Yemen. Vamos a hacer una Tiny Conquest, otra vez. Y ya que estaba, también hice un Causus Velin contra Kuwait. Y con eso anexamos a Kuwait. Pero no se crean que esto es todo. También hice otro Causus Velin contra Nex. Miren qué bien que se ve. Ya se nota que estamos conquistando toda la península arábiga, eh. Y sí, también estoy aprovechando para conquistar Jalil. O Jail, no sé cómo se pronuncia. Oh, y encima podemos tomar una reforma. El Imperio Otomano me está atacando. Y sí, le estuve eliminando un montón de tropas al Imperio Otomano. La guerra costó un poco, pero ya por fin está un poco tirando a mi lado. Eso sí, todos mis aliados se metieron, que es lo importante. Y sí, añadí un pequeño territorio, debido a que, bueno, me molestaron, ¿no? Es lo mínimo que puedo hacer, que me den algo. Oh, Dios, me había olvidado que Trípoli no estaba conectada directamente a Egipto. Ya podemos tomar una última reforma. Yo qué sé, tomamos esta de acá. Y nos podemos occidentalizar. Oh, y miren, ya seríamos una gran potencia interesante. Hizo un Cousous Valley contra Castiri y mandamos las tropas. Qué fácil que es esto. Tu inicio es independiente, por algún motivo. Es seguramente porque le di tremenda paliza al Imperio Otomano. Así que aproveché y hice un Cousous Valley para establecer protectorado. Ya podremos apretar este botón de acá. Formar la Unión Árabe. Nos daría un montón de culturas aceptadas. Aunque, obviamente, ya tengo estas culturas como culturas aceptadas. Y nos da un montonazo de cores. La llamada por la Unión Árabe. Y anexamos el territorio de Omán, porque los tenía en mi esfera. Ganamos una buena cantidad de cores. Establecer panarabismo. Al apretar este botón, ganamos dos de infamia, lo cual es lo que es. Pero ganamos una gran cantidad de cores en los territorios del Magreb. Ahora que lo pienso, podría atacar a los tipos estos de Senusi, ¿eh? Tengo un core en los territorios de Bahrain. Bueno, más que solo Bahrain. También lo tengo en Doha. Los territorios de Doha son, por cierto, los de Qatar. Vamos a conquistar a los dos, más bien. No pude conquistar Qatar porque no era suficiente Warscore. Pero bueno, ya volveremos. Lo que sí puedo conquistar son los Estados Truciales. Aprovechando de que Marruecos no está en la esfera de nadie. Vamos a restaurar el orden, antes de que se me complique más. Me decidí a atacar a los otomanos. Por si quieren saber cómo me está yendo, bastante, bastante bien. Así es como se ve el Warscore. Por fin, ya me darían la paz. Y esto es todo lo que tomamos. Ey, miren eso. Netherlands conquistó totalmente los territorios de Bélgica. Lucas, por favor. Mi último deseo. Coloniza el Congo por mí. Eh, no estoy seguro si lo voy a hacer, pero lo voy a intentar. Gracias. Ya que estamos, vamos a conquistar este territorio de Qatar. Los alemanes nos ofrecieron una alianza. Sinceramente, la tomé, obviamente. Y puede parecer una tontería, pero sinceramente tiene bastante sentido. Es más, los alemanes le tuvieron bastante respeto a los árabes. Es más, les cuento una historia. Resulta que el kaiser Wilhelm una vez estaba yendo a los territorios de Damasco y vio la tumba de Saladín y vio que estaba en un estado, la verdad, terrible. Wilhelm vio esto y sinceramente se sintió mal y ordenó reconstruir y restaurar el mausoleo. Comparado con lo que hicieron los franceses, es bastante interesante. Resulta que una vez un general francés fue al territorio de Damasco, simplemente vio la tumba de Saladín, la pateó y gritó. Mira, Saladín, volvimos. ¿Qué vas a hacer ahora? Dios santo. Y después me preguntan por qué soy francofílico. Pero una cosa no quita la otra. Que sea francofílico no significa que no voy a atacar a los franceses. Vamos a atacarlos por el territorio de Algeria. Y por supuesto voy a llamar a los alemanes. Lo estoy aprovechando y voy a conquistar este pedazo de tierra en el cual, al fin y al cabo, tengo cores. Miren, podemos tomar esta decisión, ocupar el desierto sirio. Ganamos todos estos territorios que antes eran desierto. Segunda guerra contra Francia, vamos a llamar a los alemanes. Y miren, podemos apretar el botón de la frontera del Sáhara y ganamos un montón de territorios. Oh, y por cierto, sí, estoy aprovechando para conquistar Etiopía. Otra vez es hora de atacar a nuestros buenos amigos los franceses. Vamos a tomar el Sáhara y cuando se acabe la truce con los españoles, atacamos a los españoles también. Y miren, podemos apretar la frontera del Sáhara otra vez. No estoy seguro que fue lo que conquisté, sinceramente. Las fronteras se ven bastante bien, pero ¿saben cómo se verían mejor? Conquistando los territorios del Sáhara del Norte. Ok, dos cosas. Primero que todo, los españoles me atacaron, así que los estoy invadiendo y yo qué sé. Tal vez debería añadir algunos cuantos territorios. Y segundo, los neerlandeses están, bueno, conquistando territorios que son cores míos. Primeramente lo colonizaron, pero aún así. Oh, en serio, están en la esfera de los alemanes. Aunque ahora los alemanes están en contra de los españoles. Así que es un buen momento para atacarlos, supongo. Al final se terminó metiendo Reino Unido. Sí, los británicos por fin me darían la paz y con esto adquiriría todos mis cores. Solamente me falta vencer a los españoles. Y así conseguimos el sur de España. Miren qué lindo que se ve. Y un momento, se independició ese territorio de Francia. Bueno, ya que está. Ok, esto sí que es un mundo extraño, ¿eh? Está ocurriendo la Segunda Guerra Mundial y está Rusia, Francia y Alemania del mismo lado luchando contra Austria y Reino Unido. Yo, como siempre, aprovechando que el mundo está ardiendo para un Caosus Vélic contra Portugal. Vamos a tomar a Lentejo. Al final la sacó barata Austria. Solamente perdieron Galicia y Lodomeria. Oh, sí, y en otras noticias. Tengo Caosus Vélic contra España para hacerlos un títere. Y aquí estaría. España es mi títere. Armenia se independizó del Imperio Otomano. No es muy sorprendente, sinceramente. Así que los voy a, ya saben, acoger en mi gran imperio. No se preocupen. No vamos a ser como los turcos. Miren cómo van las cosas. Algeria se independizó de Francia. Por desgracia, la independencia no les va a durar mucho. Pero, hey, por lo menos son la misma cultura, ¿no? Tengo otro Caosus Vélic contra Portugal. Vamos a tomar Douro. ¿Por qué no? Y vamos a ponerle un punto y final a Iberia. Vamos a conquistar lo que queda de Portugal. Que, como pueden ver, los pobres recibieron una revolución comunista. Y creo que lo vamos a ir dejando por acá. La verdad es que estuvo bastante bien. Tenemos básicamente toda Iberia. Tenemos todos los territorios de Arabia. Tenemos gran parte de Anatolia. Tenemos gran parte de África. Pero lo vamos a ir dejando por acá. Síganme en mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Entren a mi Discord. Y, bueno, ahora sí. Sin nada más que decir. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Gracias.